Buenas tardes Claudio, ¿cómo estás? Cursos que otorga la Cruz Roja, con mucho prestigio. Con mucho prestigio y tenemos dos novedades, dos cursos que empiezan ahora en agosto, que son muy interesantes. Uno es el de Mucama para el Establecimiento de Salud. ¿Mucama o Mucama? Sí. Para el Establecimiento de Salud. Empieza en agosto, termina en diciembre. Tiene una característica que es importante, que es con título oficial, o sea, con reconocimiento al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque además de la seriedad que le da, permite una buena preparación para las mucamas que puedan trabajar después en hospitales, clínicas, sanatorios, por supuesto, farmacias. O sea, cualquier entidad sanitaria, digamos, está autorizado a trabajar en esos lugares. Está autorizada y para mí lo más destacable de este curso es que por primera vez en Tandil se va a poder jerarquizar esa actividad que hacen cientos de personas, la mayoría mujeres, pero también varones, y que bueno, que hasta ahora no tenían una capacitación y la posibilidad de tener un título oficial. Y en este caso, bueno, vamos a jerarquizar esa actividad que es tan importante, que realizan dentro de los hospitales, de las clínicas, que son los quienes atienden muchas veces a nuestros familiares cuando están internados. Sí, sí, claro, ni hablar. Y bueno, van a tener además de la capacitación la posibilidad de tener un título oficial que les va a permitir seguramente tener más chance de insertarse después en el mercado laboral. Qué bueno, bueno, eso es muy bueno. Y el otro tiene que ver con primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos, este es un curso novedoso en Tandil que comenzó prácticamente este año, y es muy importante porque en general cuando en los cursos de primeros auxilios se suele abarcar mucho la parte física, si se quiere, cómo hablar ante una hemorragia, reanimación cardiopulmonar, cuestiones que inclusive hemos visto muchas veces acá en el programa, son muy importantes, pero a veces suele quedar un poquito afuera la parte de cómo actuar, imaginando que siempre en una escena de primeros auxilios vamos a estar ante una situación de estrés, o sea, hay gente que tiene dolor, que sufre, hay llanto, puede haber una situación de duelo porque alguien falleció, etcétera, etcétera. Y a lo que nos conduce este curso, bueno, a tener herramientas para poder manejar ese tipo de situaciones, van a los cursos sondados por un psicólogo muy prestigioso de la ciudad, y son cuatro encuentros que se realizan los días sábados de 14 a 17, o sea, es muy accesible, y bueno... ¿Y para quiénes va destinado? A la comunidad en general. A cualquiera, porque cualquiera puede estar ante una situación de exceso. Exactamente, cualquiera de nosotros, espero que no, en cualquier momento puede estar en una situación en donde va a tener que hacer un acompañamiento, resolver conflictos, y para eso, bueno, es que tratamos de ver estas herramientas que quizás es un tema que es medio como que estaba, que no se habla mucho, pero que es muy importante. Es bueno. En la Cruz Roja, entonces, tengan en cuenta, las inscripciones están abiertas. Las inscripciones están abiertas, para cualquier información o inscribirse, lo pueden hacer en San Martín 452, y el teléfono es para información 442-2746, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, y de 17 horas a 20 horas van a encontrar gente con seguridad, estamos de temprano. Bastantes horas, bastantes horas. Iván, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes por permitirnos comunicar a nuestros ciudadanos. Interesantes cursos, uno con una salida laboral muy, muy importante, que tiene que ver justamente con ser mucama o mucamo, en un centro asistencial, en un geriátrico, en un hospital, en una clínica, todo lo que hay que saber, y el otro que es bueno para todos, que tiene que ver justamente con primeros auxilios psicológicos. Pausa. 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 Gracias.